Hola que tal chicos bienvenidos a este nuevo videito y esta vez de Dragon City nuestro hermoso mundo de dragones y muchas cositas que hay aquí aparte de la isla de los dragones del viento y eso está también estos eventos chicos de dragones que están vendiendo que están bien suculentos que provoca bastante en estas promociones el triunfante dice que este es un beat el dragón triunfante bueno bueno aquí sabemos que todos lo venden pero está bien suculento este dragón legendario y muchos otros que estaba mirando esto también está como suculento miren la oportunidad de llevarte dice comida por 5 millones y todo y tiene estos dragones o sea la oportunidad de llevarte dragones de estos y no pero mira estos estos combos te puede salir cualquiera de estos legendarios cualquiera de estos legendarios te puede salir ahí aparte oye si están buenos pero son 600 gemas tengo que comprar gemas chicos aparte acá miren otro legendario si señores otro legendario bueno bueno pues muchas cositas así que vamos a darle por ahora seguir dándole a nuestras hermosas islas que yo he estado juicioso reuniendo las moneditas igualmente en la isla puzle en la isla en la carrera perdón a ver cómo reuniendo lo de lo de la carrera pero a ver cómo la utilizo mejor porque no sé nunca pasó nunca pasó de los ocho mil seiscientos puntos más o menos y quisiera superar eso esa meta y bueno vamos a darle papu miren cómo está mi hermoso mundo de dragones oye otra oferta de gemas oye otra oferta de gemas pues muchas ofertas seguimos acá ay estuve mirando chicos que activaron el sendero de este dragón creo que el del viento de es que no recuerdo hay tantos vientos acá bueno activaron ese sendero y bueno pero pues va es un legendario no sé cuánto cuesta ese camino pues debe ser un poquito costoso por aquí pues lo mismo las moneditas cruces heroicos oye cruces heroicos pero donde esos cruces heroicos nunca salen cruces heroicos miren este dragón el noble dragón supremacía bueno el supremacía a ver si me sale pero estos cruces nunca salen igual probamos suerte bueno bueno así está mi hermosa isla mi hermoso mundo de dragones bien juiciosito he tratado he tratado de reunir el oro para comprar espacio para mejorar las hábitas he eclosionado algunos dragones y me queda por eclosionar este hermoso que no lo quería hacer para que lo hiciéramos juntos que fue uno de los que nos ganamos ya en la isla laberinto que está bien suculento me parece a mí que está bien suculento es un épico pero bueno es bien genial mírenlo llegó a la familia el del viento del oeste este es el del viento del oeste bienvenido máquina vamos a alimentar al dragón viento del oeste es un épico pero bueno vamos mejorando la familia y también teniendo en la colección estos voy a ponerle aquí oye voy a ponerle a este maxi 121k 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 8 121k 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 Surf несмотряpe 121k 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 131k necesitamos luego, estos se pueden entrenar, este tiene aspectos diferentes, pero bueno, no los puedo desbloquear, joven, adulto, ah, no, no, mentiras, esta es la joven, adulto y ya, bueno, no sé, bueno, máquinas, vamos entonces a la isla, que es algo de los que nos importa, y ya vamos a la carrera, por este lado de la isla, pues he recogido algunas monedas, no han sido las nueve mil que me dijeron que necesitaba, porque uy, wow, difícil, difícil, y como me puse a gastarme en algunos otros, pues no pude, pero vi que activaron este sendero de este nuevo, este es el nuevo, el viento del este, claro, el otro era del oeste, este es del este, pero este por ser legendario, yo creo que va a ser un poquito más complicado el sendero, eso lo creo, igual vamos a intentar caminar ese sendero, a ver qué tal, creo que este es el que vale nueve mil, hucha, ahí hay un cofre bueno, así sea por los premios, porque este sendero, pues bueno, sí se ve costosito, de los fuertes, de los fuertes, vamos a darle máquina, y es que miren, hay otro sendero por tiempo limitado, pero no es nuevo, el reino, este no es nuevo máquina, y acá, hucha, acá hay movimientos, hucha, acá hay movimientos de la carrera, cofre legendario, legendario, uy, no, esto está mejor, no, es que yo no puedo, yo me voy a ir por este, papu, hay movimientos de la carrera aquí, cofrecito legendario, vamos a ver cómo nos va, ojalá correr con suerte y sacar algo bueno, oye, comida que me hace falta, pero a gritos, a gritos, la dificultad para hacer comida en estos niveles, venga, máquina, cinco, bien, vamos, oye, está muy bueno este sendero, a ver cuánto me cuesta, pero lo bueno es que voy a reunir, eh, espacios para la carrera, oye, no soy muy bueno en la carrera, lo acepto, estaba pensando ahorita, cómo hacer para hacerme bueno, es que será por el mouse, o qué, es que aquí me ha tocado jugar en el PC, porque esa carrera es como para grabarla en el computador, digo, en el, en el celular, porque si está como complicado, que no sé, uy, perdón, máquinas, bueno, chicos, seguimos, y estamos a punto de llegar a algo de lo que nos interesa, y es el cofre legendario, que bueno, yo he corrido con suerte, en algunas ocasiones me ha salido ahí, algo bueno, pero vamos a ver si la suerte es la misma, y pues nada, hay que verlo, oye, está como costosito el sendero, bueno, máquinas, que por favor la suerte nos acompañe, crucen los dedos, por favor, carac, a ver si logramos llevarnos a algo bueno aquí, y lograrnos llevarnos, lograrnos llevarnos, logramos llevarnos a algo bueno, bueno, vamos a ver, dragón bala del hielo, no me jodas que me salió un legendario, chicos, no me vengas con cuentos, creo que sí, creo que sí, así me salió uno de los primeros, ay, creo que sí, chicos, dragón bala de hielo, vamos a ver, reclamamos, uy, papu, va a ser bueno este, va a ser de los buenos este, ese cofre, no me jodas que es un legendario que me voy, no lo puedo ver así, parece que sí, uy, sí, señores, sí, señores, nos salió un legendario, el dragón bala de hielo, qué genial, no sé cuál es este, no sé cuál es, pero bueno, bienvenido a la familia máquina, oye, qué súper, chicos, el dragón, no, es que hay muchísimos, vamos a ordenar por, a ver, a ver, elementos, debe ser de este, que será de hielo, debe ser de este, bueno, dragón bala de hielo, mírenlo, acá está, ah, pero no lo puedo ver, qué cuento, bueno, bueno, está bien genial, otro legendario, bienvenido a la familia, papu, no sé cuántos legendarios tengo ya, a ver, o sea, es que nos, quisiera saber, hombre, ordenar por, rareza, elemento, ya no, quitémoslo, cero, grado, rango, fuente, todos los que tengo, chicos, en estos momentos tengo 6, 7 y el que viene 8, a ver, 3, 4, 5, 6, 7 y el que viene el octavo, sí, señores, y por acá tengo uno solito, a ver, ¿dónde es? Uno solito, de estos, de los heroicos, el noble dragón tectónico, que es mi poderoso, es mi preferido, tengo uno de los heroicos, bueno, octavo legendario, bien suculento, máquina, bienvenido, papu, y pues seguimos aquí, a ver si nos llevamos los otros premios, estos movimientos, oye, este cofre que no sé qué es, que siempre he tenido la duda de qué hay en ese cofre, qué hay en ese cofre, máquina, qué genial, me llevé un legendario más, ahí en ese cofre, buenísimo, muy bueno, muy bueno, a ver qué hay en este cofre, siempre he tenido la duda de saberlo, se ve interesante este cofre, se ve interesante, ah, son gemas, vea pues, vea pues, con razón, se veía interesante, bueno, acá ya estoy llegando, pero no sé si me va a alcanzar, eso está muy costoso, bueno, bueno, movimientos a tope, este ya vale 600, no, esto ya no puedo, y aquí ya llego, y aquí tengo a este hermoso, que voy a empezarlo, porque qué más, vamos a empezar a este hermoso, si sean por los premios, porque es el legendario que hay, y pues, de pronto los premios sean buenos, no tenemos más así, que nos importe ahorita, sino los épicos, este que está carísimo, seguir avanzando el épico para llegar a, yo quería avanzar este épico, era, sí, para llegar a, dónde es que quieres llegar, Maxi, dónde es que quieres llegar, a la llave roja, luego la llave roja a este, esa llave roja me trae a este, pero este, me lleva a este cofre legendario, bueno, sería eso lo que quiero, porque, ya luego viene la llave amarilla, que es este legendario, pero no sé si llega hasta allá, es que si hay mucho, sería ir por ese legendario, ese cofre legendario, yo creo que me va a llevar este épico, chicos, voy a tratar de reunir y me lo llevo, ya que está tan cerca, me lo voy a tratar de llevar, que está costoso, pero voy a intentarlo, vale, dejamos hasta ahí, y vamos a la carrera, vale, vamos aquí a nuestra hermosa carrera, que hay también muy buenos premios, entonces ya tenemos, solo un dragón de los vientos, y aquí creo que hay otro dragón de, a ver, cuál es el que hay acá, el de, de amarada, ese no es, defensa, obvio, obvio, oye, hay muchos dragones acá geniales, bolas navideñas, zúpale, cofres, mírenlo, viento del norte, y el del viento del sur, creo que es el que está, no, es que son dragones, oye, es súper difícil ese evento de los dragones, bueno, tengo sí en movimiento, vamos a empezar, encontré aquí, ay, Max, encontré aquí, algo que me pueda ayudar, en el teclado, y es la manera de saltar con una tecla acá en el teclado, vamos a ver si esto me da alguna ayuda o algo, qué tal, ¿no?, aquí estoy saltando con la tecla, bueno, primera vez que salto, chicos, puede ser esto en opción, Maxi, pero ¿dónde me vas?, en mi vida había hecho esto, en mi vida, papu, uff, qué velocidad, y aquí, ¿qué voy a hacer?, no, Dios, ese 9000, no hice más, wow, eso nunca lo había hecho, 9000, reclamar todo, a ver, oye, los premios son muy regulares, no, muy regulares, solo son buenos los de aquí arriba, 300 monedas, bueno, tampoco es mucho, bien, bien, para ser el primero, muy buena, a ver, y busco otra, no, tiene que ser esta, bueno, máquina, concentrado, papu, que lo tengo ya más claro que el agua, a ver, Maxi, tienes que hacer más puntos, sí, 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 lo sé, lo sé, vamos por esos 10.000, y es para mí, 10.000 es bastante, no sé cuántos hagan ustedes, déjenme en los comentarios, máquina, ¿cuántos puntos haces? ¿Eres crack en esto? ¿En la carrera? ¿Haces muchos puntos, máquina? ¿Cómo te va con esto? ¿Cómo te va con esto, crack? ¿Eres grande? ¿Eres grande o de qué? Se pone esto, veloz, rápido y furioso. ¿Y aquí qué piensan de la vida? ¿Cómo voy a hacer eso ahí? ¿Qué piensan de la vida? ¿Qué es que yo soy un experto? ¿Tengo que pasar tres movimientos y saltar? No, tampoco sean tan pasados. ¿Qué piensan de la vida? Santo cielo, no me puedo ni mover porque no. Creo que pasé los 10.000 máquinas. Creo que los pasé, pero voy aquí como rápido y furioso a toda máquina. ¡Uy! 17.000 No, es que me voy a gastar otra gema ya, no más. Oye, 99 cositas de esas. Complicado el tema para mí. Complicadation, pero genialization. A ver, reclamo esto. Muy bueno, gracias, gracias, gracias. Creo que aquí nos dan 300. Muchas gracias. Ah, me dieron 200 a mí. Qué bueno, oye, muy bueno. Dicen que dan 300 y me dieron tan solo 200. Bueno, no tengo nada que decir. Empecemos esto. Vamos por el otro cofre. Estoy armado. Me tocó mover el micrófono y todo. Ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy aquí. Moví el micrófono para estar más cómodo porque es que, oye, es con toda. Hice 17.000, no, bastante. Claro que me ayudé con, me ayudé con, con 5 gemas. Ay, Maxito, no te ayudes. Si lo sé, papu, no debería gastar gemas. Es que la emoción y las ganas de, es que, no. La emoción y las ganas de, de hacer más puntos, pero puedo hacerlos así poco a poco, miren. Voy subiendo, voy subiendo. Puntuación más alta para mí en estos momentos, 17.000, máquina. Déjenmelo en los comentarios, cuánto es tu puntuación más alta. Yo creo que algunos me van a decir que 20.000, 30.000, no falta el que haga, es que 40.000 por allá, me imagino, no sé, porque, bueno, yo sí estoy sobre los 17.000. Sí, debe haber algunos suscriptores super cracks en esto de, de los movimientos de acá de la carrera. yo, pues, me siento bien de haber mejorado hoy mi puntuación, porque siempre me mantenía sobre los 8.000, 8.600 y no quería, no quería. Ahora ya me siento un poquito mejor. Igual voy a tratar de superar esos 17.000. Sí se puede, Max, es concentración total, sí, señores. ¿Qué pasa, Maxi? Dios santo, concentrante, Maxi. Ah, bueno, 72. Es que no puede ir así poco a poco, mira, ahí voy súper bien. Poco a poco voy reuniendo aquí las del principio y ya, ¿qué más? es que quisiera ir hasta el final, pero ya sabes, papu, la dificultad y al papu Maxi todavía no, no le coge el ritmo a esto. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿por qué saltas, papu, cuando te digo que te muevas? Debería poner John Lewis, no sé. No pasa nada, Maxi, no te afanes y no pasa nada. No pasa nada. Es que, a ver, quisiera ser pro. Debería poner esto. Debería tenerlo aquí al ladito del dragón el mouse para que sea más certero. O no sé, la verdad. ¿Qué es lo que hay? Ni siquiera me he fijado. Pulpos y como peces. ¿Y eso qué es lo otro? No sé qué es lo otro. Pulpos, peces. Bueno, aquí ya se empieza a poner el Rapids y Furiosus. Vamos, 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 papu. Fuerza que se puede. Uy, ¿qué piensas que voy a hacer aquí? lo hice. Santos cielos. ¿Qué piensan? ¿Qué unos quieren aquí? ¿Qué? ¡Wow! 12, mira, aquí pago. Aquí pagué porque las ansias de ganar más puntaje más puntaje no me ganan, no me dejan, no me dejan. Voy bien, papu, voy bien. El equilibrista, Maxi Tuning, el equilibrista la lleva. ¡Fuerte como el fuego! ¡Fuerte como... ¡Uah! Pero, ¿cómo iba a caer ahí? Me dan ganas de pagar esto. ¿Cómo iba a caer ahí si ahí caía, literal, cayó encima, o sea, no era mi... Ya la velocidad no me da para más, cayó encima. Bueno, mi nuevo récord, 20,000. Ahora sí me siento bien. Oye, me gané un dragón por ese récord, me lo merezco. Me lo merezco, máquina, porque ese récord, papu, ay, ay, ay. Nos dragamos, nos dragamos. ¡Ja! ¡Nos dragamos! ¡Esa es nueva! ¡Esa es nueva de dragones! ¡Nos dragamos! Bueno, bueno, muy buena, Maxi. Nos ganamos el dragón llamarada. Este dragón no sé qué tal es y es qué o qué, qué pintas tiene. ¿Nos ganamos aquí también otras monedas? Ya pues. Ese dragón no sé si es épico o qué. Voy a mirar el dragón este de uno y lo ponemos. Dragoncito llamarada. para utilizar. Sí, parece ser como, ah, es raro. Ah, bueno, es uno de los raros. Vale, vamos, empezamos. Uy, estaba fuerte. ¿Qué tal? ¿No? Mi nuevo puntaje máximo 20 mil. Es lo que he logrado hasta el momento, máquina. cuéntame cuánto has logrado. Cuéntamelo todo, papu. Estuvo bien, estuvo bien. santos cielos. Concéntrate, Maxi. Sí, señores, concentrados. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Digo, concéntrate y mira. Seguimos, tranquilo, no pasa nada. Voy muy bien por acá, creo, no sé, creo que voy muy bien, no sé, hasta dónde tengo que llegar, pero siento que estoy avanzando muy bien. Esta carrerita está genial. Muy buena, Maxi. Vale, vale, vale. Me llevo todos estos premios que me sirven. Y bueno, y ahora si seguimos analizando la situación, el fondo cambia. Me acabo de dar cuenta y es que es tan concentrado que estoy en el dragón que hasta ahora veo el fondo. El fondo cambia a medida que la velocidad va aumentando o algo así. Era azul, ahora se puso rojo como el atardecer. Chicos, tenía que llegar hasta el otro extremo, no me jodas. Esto también es suerte. Bueno, me llevo aquí otro premio, vale, vale, comidita que me queda como anillo al dedo para darle al dragón tectónico que come brutal, chicos. Ese dragón se ha comido este mundo y el otro y todavía le falta. Wow. ¿Cómo come ese tectónico el heroico? Wow. Maxi, concéntrate. Sí, señores, vamos a pasar a los 10.000 esta vez. Vamos, 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 Maxi. Uf. Me salió ahí sin querer. Vamos, Maxi, por esos 10.000, sí, señores, papo. Por esos 10.000, papo. Vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, buena, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, muy buena, Maxi, muy buena, Maxi, hasta ahí todo iba bien, ya empieza Raspidos y Furiosos. Es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, a ver, me relajo acá, me voy a alejar un poquito. ¿Será que me acerco mucho y me lleno de nervios o qué es? Maneja el control. Control. Lo tengo, lo tengo, chicos, lo tengo. Oye, increíble la cantidad de puntos que reuní en la carrera, no me imaginé que iban a ser tantos puntos. Bastantes, casi 100 puntos reuní en esa carrera. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, Maxi? Sí, no sé, no sé, no sé qué pasó. Uy, 20 gemotas, gracias, todas las que he invertido, gracias. Oye, qué buen premio, qué buen premio, las que he invertido acá, gracias. Por lo menos nos llevamos esas gemitas, un dragón raro. Oye, los premios sí muy normalitos o qué? No me han dado algo que me sorprenda, me imagino que es que no ha avanzado bastante. A ver, trata de avanzar más Maxi, sí. Porque el premio fue un raro, no sé, un raro, como que no, no me mata. Y ahora nos dan las gemas, pero las gemas las he gastado, o sea que bueno. Bueno, también las he gastado porque quise, no debería haberlas gastado. No debería haberme afanado a gastarlas y solo jugar y ganármelas. Hagan así, papu, no se las gasten. para que tengan más ganancia porque si no, no tiene ganancia esto. Eh. Sí, toca jugar así porque si no, no tiene ganancia. Bueno, ¿este dragón qué es? ¿Un dragón? ¿Un qué? A ver, muéstrame. Hay un muy raro, bueno, por lo menos es muy raro. Vamos bien, creo que los mejores premios se acercan. vamos, papu. Más o menos me mantengo entre mis ocho mil. Oye, no paso de ahí a veces. Ese es como mi, mi media. Mi media naranja. Tómalo, tómalo. Tómalo, papu. Toma tu tomate. Oye, pareciese que uno recoge muchísima comida, pero no, chicos. Comida no recogemos sino poca. Poca, poquita. Vamos, Maxi. Estoy sobre de los ocho mil ya. Aquí empieza mi punto de equilibrio. Uy. Vamos, Maxi, fuerte. Se pasó de noche. Estamos de noche ya. Bueno, calmado, dice. Tú tienes que calmarte. Esquivar obstáculos. Coger recompensas. Creo que pasé mis, uy, pasé hoy a mis doce mil ya. Muy bien, Maxi. No puedo ni mirar el puntaje. Imagínense. Es mucho para mí mirar el puntaje ahorita. Uy, qué velocidad. Uy, qué veloz. Uy, no va a pagar. Aquí vale la pena pagar. ¿Cierto, máquinas? Me fue bien, me fue bien. Vamos, vamos, vamos. Máquinas. Claro que no deberían pagar. No paguen. ¡Oh, que me jodes! 19 mil. Bueno, casi cerca de mi puntuación máxima. ¡Opale! Muy bueno. Pasamos, reclamamos otro. Oye, qué montón de dragones hemos reclamado hoy. el más importante de todos, el dragón legendario. Ese para mí es el más importante que nos salió en el cofre. Súper de buenas. Súper de la suerte ahí a tope porque esos cofres siempre me sale comida también. Van dos veces solamente que me sale un legendario. ¡Wow! Me siento muy bien. A ver, papo, recogemos aquí orbes, también muchas orbes. Oye, hablando de que recogíamos, orbes se recogen por cantidad y no, nunca he podido crear un dragón con orbes o yo no sé qué me pasa. ¿Será que no, no lo he hecho bien o qué? Pero orbes, mira, esos orbes por todos lados. todos los cofres son de orbes. Bueno, papo. Agarrado. Ay, porque me vine por acá, tenía que irme por arriba. Uf, como salté ahí de los nervios. No tenía que saltar. Uf, no tenía que hacer eso tampoco. Bueno, por lo menos voy bien. Sobre mi 12.000, muy buena, muy buena, muy buena, Maxi, otra vez. la tiene. Volvió a ponerse de día. Qué bueno. Oye, me gusta cuando es de día. Me gusta cuando es de día. Se ilumina la pista. ¿Qué? No vi eso. Oye, no vi eso. Estaba muy escondido, pero súper escondido, súper estratégicamente escondido para, para que perdamos. Wow, eso no lo había visto. Mis 20.000 hasta ahí, ¿no? Hasta ahí es como mi top. Creo que en ese top 20.000, No llegué más. Reclamamos monedas de la isla Laberinto. Esto también es bueno. Oye, 400. Dicen que van a dar 1.000 y me dan 400. Me vengas con cuentos. Las esquirlas del viento que también son muy buenas. Y seguimos, papu. Oye, dicen que me van a dar 1.000 y me dan 400. No entiendo esos cofres, son como locos. Son muy loquillos. Porque como me dice que, que 1.000 y luego me dan 400. ¿Me explicas? O que la, o será que ponen 1.000 ahí como para que nos alegremos. Pero es una probabilidad de que te salgan 1.000. No hay que vayas a salir siempre. Ay, ¿qué hice? Pero voy a saltar un muro gigante, Maxi. Ya estoy listo, ya. Ya estoy listo. A ver si alcanzo a llegar a la comida que me interesa la comida para mis dragoncitos. Están. Tienen hambre, chicos. Pobres dragones. Pobres dragones, chicos. Tienen hambre. Les ha costado, les ha costado vivir acá. Poca comida en la isla. Poca comida en la isla. El dragón tectónico se come todo, chicos. No, preocupante. Preocupante porque ese dragón se come todo. Por ahí hay unos bebés porque no hay comida. Bueno, bueno. Y estoy tratando de ser equilibrado y he alimentado a algunos otros para no dejarlos a todos bebés. Bueno, bueno, bueno. Uy, Maxi, no sé por qué estoy saltando, pero me funcionó. De los nervios salté y vuelvo y salto. No sé qué estoy haciendo. Buena, buenísima, Maxi. Buena, buenísima. Muy buena. Ojo que a veces hay aquí obstáculos escondidos como trampas. Uy, hombre, qué rápido voy. Bueno, se están locos. Se están locos. ¿Cuánto llevo? 17 mil. Estoy sobre mi, estoy sobre mi, estoy sobre mi, mi récord. No los pago. Voy a pasar mi récord, máquina. Oye, pero ¿cómo pretenden que, 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 que? Pasé mi récord. Uy, 22 mil 600. Nuevo récord. Nuevo récord. Wow, pasé bastante. Sobrado pasé lo de, uff, qué bueno. Llegué a la comida. Orbes de todo tipo. Oye, me hubieran dado un poquito más. Comidita, bueno, 60 mil. Orbes de todo tipo, miren qué montón de orbes llegan ahí. Wow. Deben ser ragones, 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 deben ser dragones que no, no sé. raros y eso, que no sean tan valiosos. Me imagino, te van a regalar acá un heroico en Orbes. Me imagino, no sé. Conociendo a los de Social Point, pienso que es así. Bueno. A ver. Ahorita pasé mi récord, chicos, y eso qué? No sé cómo fue, o sea, me concentré aquí. Cuestión de concentración, entrarse, papo. Cuestión de concentración. Pero es que miras obstáculos, vengas con cuentos. Hay unos obstáculos, hay momentos en los que se presta. Y unos obstáculos que no, no, o sea, no se presta, no se puede. Y me dieron siete orbes de un dragón ahí que no sé, se veía como genial. Vamos a ver. Ahorita miramos lo de las orbes y ya como para completar el capítulo, es que quisiera ver si puedo crear un dragón o qué, tantas orbes, oye. A ver, a ver. Muy buena, Maxi, muy buena, papu, muy buena, muy buena, muy buena. Con calma, es que a veces empiezo a saltar, pero no sé por qué serán los nervios. serán los nervios. Empezamos rápidos, ya empezamos. Uy, uy, uy. Bueno, ahí no voy a apagar. Uy, ya estoy cerca de que se me acaben. Uy, estoy cerca, chicos. Este dragón, ¿qué será? Un épico. Ay, este es bueno. Oye, bueno, voy por ese épico. Bueno, un épico, máquinas. No, para mí un épico es bueno ahora porque como tenemos solo ocho legendarios, lo mejorcito que tenemos es el heroico. Entonces, los épicos también ahí nos están apoyando en la isla a tope. Los raros hacen oro, pero los épicos sí para batallar. Muy buena, papu. Muy buena, Maxi. Eres grande, Maxi, eres grande. Seis mil, vamos. Y ahora la vaina es que el camino esté así despejado, por favor. ¡Despéjate! ¡Uy! No sé por qué salté. Ya los nervios, ya los nervios, ya aquí empieza. ¿Vieron? Volví a saltar. No sé por qué hago eso, chicos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Era por abajo. Pago, 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 pago. Vamos, vamos, Maxi. Oye, ¿qué? No me van a dar de las, no me van a dar de las cositas. Solo comida y oro, semejante, ah, de estas. Semejante dificultad aquí, solo comida y oro, imagínate. Estas son las que necesito. ¡Uy, llegué. ¡Uy! ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo? No lo sé. Impresionante, no veo, no, ¿qué? Chico, pasé mi récord. ¡Wow! No te lo creo, ¿qué estoy haciendo? 23,000. No me pago. No, ya, esto ya, esto ya, esto ya. ¡Wash! 25,000, no pago más. No me jodas, pasé mi récord ahí al final, nunca había hecho eso, no veía, no veía lo que estaba sucediendo. Miren cómo avancé, me llevé el dragón de una, muy buena. Miren, bienvenido a la familia, máquina. Oye, ¿cómo me fue ahí? ¡Wow! 25,000, bueno, espero luego hacer más, obviamente, pero estuve ahí, a tope. Oye, bienvenido a un épico nuevo, el dragón Obi. Vamos a ver al dragón Obi. Me quedan por jugar aquí algunas otras. Bueno, está bien suculento este juego. Esa carrera me encanta. Vamos a poner al dragón Obi. Utilizar. ¿Este es Obi? Sí, este es Obi. Y aquí tengo otro, que es el, el defensa. Ok. Bueno, y aquí en las orbes, chicos, ya para culminar, a ver, a ver, y lo de las orbes. En, en, aquí he hecho como estos cambios. Unos cambios que he hecho para llegar a tener 76 de este dragón. A ver si, yo no sé cuántas es que necesito para completarlo. he cambiado por, voy a cambiarlo ahora por orbe de, no sé, de este que ya lo tengo. No, pero igual 6. bueno, no sé. Voy a poner el cráneo detonante. Voy a poner este. Vale. Hasta ahí creo que estoy haciéndolo bien, el trueque. En la tienda, potenciar, re, 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 enviar qué. Quiero enviar a Roxy de vuelta al dragón verso por 40. Ah, lo puedo devolver. Ah, no, no, no. No lo voy a devolver. No, 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 no. Quiero invocarlos. Ay, miren, acá me gané uno, el del dragón de viento. Ay, me gané el dragón de viento, chicos. Pero este, este dragón, ¿qué? Este está, no, este no está. Es un raro, pero este no está en el evento, o sí. Oye, tantas cosas, a ver, 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 el dragón del viento. ¿Dónde están, maquina? ¿Dónde están esos eventos? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? O sea, 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 todo esto no es, este. No, el dragón del viento no está ahí, o sí, no tengo este, no, 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 no está. Vale, no sé, ahí me dieron ese dragón del viento, es normalito de los raros, pero bueno, vale la pena, ya por lo menos sé invocar, ahí voy invocando, me falta 80, me falta, digo, para invocar otros, pero bueno, ya entiendo, ya entiendo, muy parecido a Monster, pues nada máquinas, espero te haya gustado el capítulo, te hayas entretenido, que es lo más importante, me voy súper contento, porque nos llevamos un nuevo legendario, y bueno, esperamos verlo en el siguiente video, recuerden que yo soy Maxi Tuning, y nos vemos en el próximo video, chao, chao.